¿Qué tipo de ruedas de negocio permite consolidar el sector, desarrollar nuevos negocios, potencializar estrategias, alianzas entre diferentes actores? Pero nosotros al final del día lo que buscamos como compensar es ser coherentes con la plataforma y actuar como un nodo y una red articuladora. En el día de hoy estamos en nuestra tercera rueda de negocios para el sector vivienda, en la cual los compradores, que son grandes empresas, están dándole oportunidad para que las MIPIMES, afiliadas a Compensar, encuentren un nuevo mercado, puedan posicionar sus productos y servicios, recibir retroalimentación frente a los mismos, pero de manera especial cerrar negocios. Decidimos aprovechar esta gran oportunidad que nos da Compensar de reunirnos con diferentes posibles compradores de lo que nosotros ofrecemos. Estas ruedas de negocio son un espacio muy importante para nosotros a la hora de conocer clientes potenciales serios y de gran renombre que llevan mucho tiempo en el mercado. Es una oportunidad para reactivar el sector de la construcción, que pues como todos sabemos ha estado estancado en este momento en el país. Primero, la construcción permite que si se hacen mecanismos en la producción de vivienda que garanticen la reducción de emisiones, tengamos construcción sostenible. Que en el momento de tener viviendas que tienen construcción sostenible, los hogares puedan tener una reducción en sus consumos, no solamente de agua, sino también de acueducto y alcantarillado y de energía. Entonces la vivienda no solamente es vivienda, sino todo lo que conlleva desarrollo urbano.